El aire contigo, mientras una invisible mano te envuelve a una breve distancia de lo que brilla por la mañana y se mantiene a la deriva y languidece más tarde. Cuando duermes, sin pensar en la muerte y acompañado de una oscuridad plena que abre las ventanas al día para airear la habitación y limpiar de sabores la conciencia a olor de la noche. Eso que te habita sin nada a cambio y que te envuelve por dentro con el transcurso de los días como una lámpara de agua inexistente o un cántaro de luz envolvente que en el camino dejó una mano inocente para que resucitara la vida sin el poder del pensamiento a cada instante o la vocación al paso del tiempo presente. ¿Ah? ¿Estáis aquí? Es un poema inédito. Lo estoy probando. Todavía faltan un par de minutos de cortesía, ¿no? Estoy probando la voz. Lo que pasa es que cuando empiezo a leer poemas me meto en un flujo, se me olvida todo lo demás. Me pasa también cuando escribo. ¿Alguno de vosotros sois escritores? ¿No? ¿Somos lectores? Desgraciadamente. Bueno, la poesía puede ser una bendición pero también puede ser una maldición. Nunca se sabe. Sí. Bueno, un par de minutos de cortesía y ya estoy con vosotros. Os voy a hacer alguna pregunta. ¿Sos Euskaldunes? Bueno, yo soy un tipo muy raro. Hasta para mi madre sigo siendo un tipo muy raro. Soy Euskaldun y escribo en castellano. Sí, pero puedo dar la charla también, la conferencia en euskera. Hablaré de esto un poco, pero luego por deferencia al mundo Euskaldun seguro que leo algún poema en euskera. Entonces, ya que estoy viendo que sois pocos, pero buenos y elegidos, más que una conferencia voy a hacer un conversatorio. Voy a hacer una improvisación jazzística. Sobre un guión poético que es el oficio de escribir y de editar, hablaré un poquito de cómo llego hasta aquí, hasta hoy, al presente. Porque soy un hombre de muchas pérdidas, de muchos fracasos, pero algún que otro éxito. Y el éxito hoy en día es estar delante de vosotros. Os puedo tutear, ¿sí? Para hablar del oficio de escribir, de editar libros en este siglo XXI, de sobrevivir como autor y, sobre todo, de escribir. Muchas veces confundo o mezclo el oficio de vivir con el de escribir. Hay una vocación y hay una pasión. El día que no tuviera pasión, lo dejaría. Entonces, es un oficio muy, muy apasionante. Aquellos que no sois escritores, tendríais que por lo menos probar algún día la capacidad que tiene la escritura para transformarse uno a través de las palabras y también del silencio. Porque la escritura, la gente no lo dice, pero no solo es lo que se escribe, sino lo que se calla. Si aciertas con ese se calla o ese silencio y ese silencio se traslada a la mente el lector, el lector comparte tu soledad. Una vez que comparte tu soledad, se hace tu amigo, se hace tu amante, se hace tu compañero inseparable para toda la vida. Y eso es lo que necesita un escritor, compartir su soledad. El poeta necesita otras cosas, sobre todo salir de su aislamiento. Pero, como veis, yo puedo estar hablando de mi oficio largo y tendido. Puedo atacar a mi oficio desde el centro, lo puedo atacar desde un lateral, lo puedo atacar desde cualquier lado, pero generalmente os voy a explicar cosas que no se dicen. Voy a hablar de la trastienda del mundo, del editor, del escritor. Y para eso, el mejor ejemplo soy yo. No lo hago por una cuestión de pedantería, ni de egoísmo, ni de ensimismamiento, ni de vanidad. Seguro que hay algo de vanidad. Lo de los egos está ahí. Lo hago porque, de alguna manera, si estoy aquí, es porque tengo detrás una trayectora como escritor, lector, editor, librero, etcétera, etcétera. Me voy a presentar. Y para evitar las alturas, aunque soy un hombre menudo, voy a pasar a este lado. Soy Kepa Mouroua. Tengo 53 años. Si hacéis bien las cuentas, nací en 1962. Y se me conoce como escritor. Empecé muy joven y todavía la gente me dice, en el oficio, cuando voy a Madrid, me dice, muchacho y tal. De muchacho, nada. Ya tengo mis añitos. Y también yo creo que la gente se confunde porque me viene muy menudito y parece ser, por lo que sea, quizá por la cabeza rapada, que no ha cambiado tanto como se parece, como la gente puede creer. Pero sí es verdad que he cambiado. Cuando me veo al espejo, ya veo al chaval. Veo al chaval, aquel que quiso empezar a ser escritor, pero también veo al hombre maduro, que tiene muchos fracasos y algún que otro éxito. Buenas tardes. Siéntese. No, no. De perdón, nada. Pasen ustedes, por favor. Vamos a esperar. Si tengo que presentarme dos veces, lo hago. Arratza León. Buenas tardes. Bueno, como os decía, soy que... Bueno. Sí, se va a llenar. Se va a llenar. Todo sale bien. Siempre todo sale bien. En el amor, en la vida, todo sale bien. Si peleáis. De esto hablaremos. Acercaros un poco más, por favor. Acercaros, no tengáis miedo. Acercaros un poco más. ¿Estás bien? Los tímidos en la última fila. Yo recuerdo, también la escuela, los tímidos en la última fila. Luego, el primer día, el profesor preguntaba a los de la última fila, el segundo día también, y los tímidos nos poníamos en la primera fila. Y no sé por qué el profesor seguía preguntando a los de la primera fila. Bueno, más allá de todo, vuelvo a presentarme. Soy Kepa Murwa, tengo 53 años, he publicado más de 20 libros, ya ni me acuerdo cuántos, entre poesía especialmente, prosa, ensayo y novela. Los últimos son una novela que habla de tangos, de baile, de amor, un poquito también de sexo, que se llama Tango Man, una novela de 500 páginas y un libro de poemas titulado así, La felicidad de estar perdido, que tiene un lema interior. De estar perdido. ¿Se me escucha bien? De estar perdido. La sombra o el árbol que suyace en ese libro es lo siguiente, cuando perdemos, ganamos. La gente no lo sabe. Cuando perdemos, ganamos. Y además, estamos acostumbrados a perder. Me estoy yendo, pero como está llegando la gente, me estoy yendo un poquito el conversatorio, te voy a hablar un poquito también de mis libros. ¿Perdón? Nunca perdemos la felicidad, porque la felicidad se encuentra en el camino, se encuentra en la pelea, se encuentra en el día de día. Somos héroes modernos y anónimos, pero estamos acostumbrados a perder. Lo que pasa es que muchas veces ligamos esa pérdida al fracaso. Todo lo contrario. La pérdida es el motor del éxito. Gracias a mis fracasos, estoy aquí. Y además, estamos acostumbrados a perder. Perdimos cuando nos pusieron aquella mala nota, después de haber estudiado tanto. Perdimos cuando nos abandonó aquella novia. Bueno, en vuestros casos, igual novios. Pero luego encontramos el gran amor. Perdimos cuando nos cerraron las puertas de aquel trabajo que parecía que era nuestro. Y luego encontramos el trabajo en nuestra vida. Y así sucesivamente. Vamos perdiendo cuando finalmente ganamos. Y eso también es la poesía. Continuamente perdemos, estamos en un estado de pérdida transitoria y de repente tenemos un hallazgo y ganamos con un poema, una estrofa, un pensamiento, un modo de vivir. Bueno, tengo 20 libros. Lo que he dicho antes, etcétera. Pero pase lo que pase, aunque soy un escritor, la gente me conoce como poeta. No me puedo quitar ese sanbenito de poeta, allá donde vaya. Yo no sé qué imagen tiene la gente o los lectores y las lectoras de los poetas. Pero allí donde voy, siempre me dice que soy un poeta. Y encima se dice que soy un poeta de culto. Mándale. Poeta de culto rima con poeta oculto. Culto quiere decir extravagante, de calidad, minoritario, que no vende ni un libro. En un momento dado, me pusieron ese sanbenito, esa definición, en los años 90, y yo como era más joven y como todo lo ligaba con el rock and roll, dije, poeta de culto, madre de Dios. Como los rockstar de culto, como Nicky, qué bien. Luego no me lo he podido quitar de encima. Me ha costado mucho. Más allá de un poeta de culto, soy un poeta, soy un hombre, las 24 horas del día. Soy licenciado, quiero decir con esto, que a veces, aunque la gente no se sorprende, se suele sorprender cuando lo digo, soy mejor hombre que poeta. Bueno, ¿lo estáis entendiendo por donde voy? Bien, vamos a ir despacio. Vamos a ir muy... ¿Más alto? Un poquito. Más alto. Puedo hablar más alto. Pensaba que me escuchabais, pero puedo hablar más alto. Soy también licenciado en Historia y el Arte, soy un escritor atípico. Luego les voy a explicar un poquito mis rarezas. Generalmente los escritores vienen de diferentes mundos, pero la mayoría viene de la filología, de las letras, etc. Mi campo es la estética, la filosofía, el pensamiento, el mundo del arte. Eso me ha llevado a trabajar con artistas y a enfocar la escritura de otra manera. Como os he dicho, todo el mundo, mayormente los escritores, enfilan la escritura de una línea y yo me puedo permitir el lujo de enfilarlo desde un lateral, desde el arte, la filosofía, etc. Por eso los textos muchas veces son híbridos o son por lo menos, tienen una mirada totalmente diferente. Soy licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo. Como he dicho que tengo 53 años, me licencié en la década de los 80. En aquel momento existía una crisis demoledora, una crisis que era tan fuerte y tan imponente como ahora. Algunos de vosotros que sois de mi generación lo tenéis que recordar. En aquel momento mandaba en España un tal Felipe González, que ahora se ha hecho muy famoso por otras cosas. Madre de Dios, aquel señor. Lo llamaron encantador de serpiente, nos prometió 800.000 puestos de trabajo, mil cosas que ahora la gente se olvida. Y los licenciados sin ningún tipo de oposición, sin ningún tipo de chance para encontrar un trabajo después de haber con becas, estudiado, trabajado el verano, etc. Porque quieras que no, me imagino que todos proveníamos de familias más o menos parecidas, donde nuestros padres, porque ellos no habían estudiado, habían trabajo duro. Y habían trabajo duro precisamente para darnos una carrera a todos los hermanos, a los hijos, etc. O por lo menos este es mi caso. Una familia Euskaldun de Zarauz que trabajó de una manera demoledora, mi padre y mi madre, para dar una carrera a todos sus hijos, a los cinco hermanos, tres mujeres y dos chicos. Esa fue la herencia. Una herencia que nunca podremos olvidar porque nos ha hecho lo que somos hoy. Más allá de otro tipo de educaciones como la honestidad, la palabra, etc. Ya sabéis, los vascos. Los vascos. No olvidemos. Pero no me quiero marchar de Felipe González porque en aquel momento la generación, yo le digo a la gente joven cuando les doy una clase o les hablo de poesía, les digo, en aquel momento la crisis era tan demoledora o más que esta. Recordar los años 80 en Euskadi, Euskaldun en Milbao, pasajes, el caballo, la ETA. He dicho que vengo a la generación del 62. Una gran cosecha, pero también una gran cosecha que entre medio ha dejado en el camino a mucha gente querida por problemas de droga, falta de trabajo, violencia terrorista, armas. Vete a saber, una auténtica confusión, una pérdida que nos lleva, por lo menos hoy, a tener un diálogo a través del reconocimiento mutuo. ¿Qué hice yo? Pues más o menos lo que hacen los jóvenes de hoy en día. Yo he escrito un poema que lo tenéis en mi blog que a los jóvenes les digo no os vayáis, ahora les digo no os vayáis. Pero en aquel momento yo tampoco tenía ninguna oportunidad de trabajo y también yo me sentía escritor, pero era muy duro decir en casa que era escritor sin haber publicado ni un libro y también era muy duro porque mis amigos trabajaban y movían dinerito y yo no tenía ni un duro de poder salir a la calle. Entonces, ¿qué hice yo? Me marché. ¿Y a dónde me fui? A Alemania, como las películas. Pero bueno, menos mal que me fui a una Alemania diferente. No me fui, por ejemplo, a München o no me fui a Hamburgo. Me fui a Berlín. Berlín, dentro de lo que cabe, era un islote alternativo. ¿Y qué hice en Berlín? Bueno, no sé lo que hice, pero pasé un frío del carajo y pasé un hambre de muerte. Pasé un hambre de muerte. Pero aprendí mucho. ¿Perdón? Y no sabía alemán los cuatro primeros meses y encima tenía mi orgullo porque había otros españoles, etc. Y yo no me relacionaba con ellos porque decía, si estoy con estos, no aprendo alemán. Entonces, estuve cuatro meses solo aprendiendo alemán. Con una rareza. Como a mí me gustaba la poesía y especialmente Rilke, porque yo cuando tengo un problema en la vida o en la poesía, me voy a Rilke. Y digo, a ver qué hizo Rilke. ¡Tlac! Hombre, Rilke. Lo hiciste así. Ahora lo voy a hacer parecido. Entonces, yo leía Rilke en alemán y en español. Solo que, luego iba a hablar con mis amigos alemanes y me decían, oye, tu alemán es muy raro, ¿no? Es muy viejito tu alemán. Entonces, mezclé a Rilke con la jerga de la calle. Cuando empecé a soñar en alemán dije, uh, peligro, peligro. Ya sabes alemán, al medio año puedes hablar alemán y ahora tienes dos cosas. O sigues aquí o te vuelves a tu país o al País Vasco. Pero voy a dejar todavía esa época de Berlín porque luego puedo hablar muchas más cosas. Por ejemplo, la caída del Muro Berlín el 8 de noviembre de 1989. Cuando cayó el Muro Berlín, aquí donde me veis, yo pasaba de un lado a otro. Fui el único extranjero que pasó cuando cayó el Muro Berlín y no me enteré de nada. Luego cuento la anécdota, si queréis, pero quiero volver otra vez lo que aprendí. Aprendí que con poco se puede hacer mucho. Allí, mis colegas, otra gente, eran jóvenes arquitectos y empezaban a hacer sus casas con juegos. Un joven director que decía que era director nunca había hecho una película, en el ático de su casa estaba escribiendo el guión de una película. Alguien que hiciera escritor y que tampoco había escrito un libro, había publicado un libro, estaba escribiendo teatro para representarlo luego en la calle. E incluso otros oficios más variopintos. Con cuatro paredes lo ponían con cal y eso y creaban una peluquería. O debajo de un sótano creaban una editorial con una revista alternativa. Y a mí todo esto me pareció una maravilla. Y esa es la lección que yo saqué y traje de Berlín cuando decidí volver. ¿Por qué? Porque yo siempre pensaba no sé por qué quizá porque venía una familia humilde que las grandes proyectos especialmente culturales o las infraestructuras editoriales para sacarlas adelante o crearlas se necesitaba mucha guita. Recordar que en España entonces las grandes editoriales dependían de gente como Barral con un dinero gente de la burguesía catalana que no se puede comparar con la burguesía vasca. Pero yo ahí desmitifique esa realidad y eso se me quedó grabado en la mente. Y entonces con tiempo cuando ya soñaba en alemán y cuando ya pensaba que incluso me podía enamorar de alguna alemana pensé que una de dos que Pamura o te quedas en Berlín y te conviertes en un escritor alemán o vuelves a tu país y te conviertes en lo que de verdad haceres. Pero tampoco sabía lo que era porque yo por una parte tenía el castellano y por otra parte tenía la euskera. Yo tengo un hermano más joven que yo he ocho años se llama Hilaro Murua y es un científico bastante conocido y él toda la carrera lo ha hecho en inglés y en euskera. Pero cuando yo empecé a esto lo cuento los jóvenes y los jóvenes algunos se sorprende en su momento apenas había infraestructuras en euskera no existía Radio Euskadi no existía Euskal Televista e incluso la literatura era muy minoritaria. Entonces toda mi cultura la universidad incluso era en castellano. Y yo decidí porque tenía una vocación literaria y tenía la música en castellano tirar pese a todo con el castellano por delante pensando que también el día de mañana el euskera ya saldría o ya afloraría. De hecho las cosas han sido más naturales de lo que he podido pensar porque como os he dicho antes todo sale bien. Todo. Incluso cuando estamos en la pérdida o incluso cuando somos conscientes del fracaso o no tenemos muchas veces algo que llevarnos a la boca. Entonces es que decidí volver y decidí escribir en castellano una edición que me trajo muchos problemas pero no precisamente mi familia que siendo muy nacionalista y muy euskaldún era muy librepensadora en el contexto sociocultural del País Vasco. Pero no le voy a dar ninguna importancia a eso porque ahora todo el mundo habla que hay que mirar para adelante y si hay alguien más esperanzador y optimista para mirar para adelante que yo seguramente no lo hay. Pero como os he dicho voy a hablar de la pasión de escribir de editar libros de vivir y también por eso mismo tengo que mirar al pasado porque muchas veces somos resultado del pasado. Volví de Alemania volví de Berlín y conseguí un trabajo en el gobierno vasco como responsable del libro del servicio libro bibliotecas y lo creamos en una temporada magnífica las primeras infraestructuras del mundo libro las bibliotecas y yo como responsable tenía que ir a viajar a Frankfurt a la feria libro Frankfurt a la feria libro Bolonia etcétera etcétera y era capaz de llevar a mis espaldas la mochila de la promoción de los escritores baus con sus caldunes y yo no me atrevía a decir que yo era escritor y ahí yo decía ay, ay, ay qué pamura qué vergüenza os he dicho que soy un tímido pues sí no parece pero lo soy soy un tímido que he aprendido a comunicar pero entonces lo era mucho más sobre todo las cosas que me apasionaban como la escritura yo entonces tenía mis cosas mi escritura y entonces me dije vas a enfermar eres capaz de defender la promoción de estos muchachos de estos escritores lo haces muy bien pero no eres capaz de decir que tú también eres escritor y entremedio visto el panorama sociocultural del País Vasco me daba cuenta que había una generación de escritores que ahora todos tienen 50, 60 ahora todos son muy conocidos que entonces eran muy desconocidos algunos de esta ciudad no voy a mencionar los nombres los podría mencionar porque no los voy a criticar los voy a halagar como Luisa Echenique etcétera y que no tenían las oportunidades para publicar porque teníamos que ir como escritores a Madrid a Barcelona y allí no nos conocía ni a nadie y entonces pensé falta una infraestructura editorial la voy a crear yo dejé el trabajo en la administración pese a los gritos de mi madre que nunca entendió mis decisiones y creé la editorial Basaray en 1996 la creé en la salita de mi casa una casa alquilada en el centro de la ciudad de Vitoria Agastis luego cuando fue creciendo de la salita al año siguiente pasó al salón y cuando creció un poco más como no podía tener la editorial en casa alquilé en el sótano en el primer piso un despacho que se convirtió en el emblema de la editorial Basaray y un punto de encuentro de escritores vascos castellanos extranjeros etcétera al principio fui un editor alternativo que marcaba el terreno que defendía de una generación que intentaba matar al padre a los grandes editores planeta etcétera etcétera y poco a poco tuvimos muchos fracasos pero también algún que otro éxito y finalmente hasta el año 2011 que es cuando cierro la editorial llegamos a ser la gran editorial vasca que publica en castellano sin subvenciones que llega a Madrid a Barcelona Latinoamérica etcétera y cuando estamos cosechando de alguna manera el éxito y yo ya me estoy acercando casi a los 50 años tomo otra decisión cierro la editorial Basaray cerrar una empresa es mucho más difícil que crearla o al menos cerrarla bien y me dedico a lo que yo siempre he sentido que era mi escritura ¿por qué? porque como editor también lo que pasaba cuando era una especie de funcionario era capaz de defender muy fácil la promoción de los autores de la editorial Basaray pero me daba mucha vergüenza defender mis propios libros hasta ahí claro la historia clara más o menos clara ¿tenéis algún libro de la editorial Basaray? guardarlo cada vez valen más guardarlos cada vez valen más por eso he dicho incluso cuando perdíamos estamos en la fe de libros San Sebastián y no vendíamos los libros de Basaray yo sabía que estábamos ganando porque finalmente el tiempo da la razón al trabajo bien hecho cuando hay pasión y cuando hay una serie de objetivos ¿qué pasó cuando cerré la editorial? bueno a título personal muchas cosas yo mismo he escrito más libros me siento más libre han caído algunas vendas he dejado de lado el traje de editor eso que nunca llevaba corbata ¿qué pasó? que yo escribía un libro de memorias para recordar las trampas de la editorial y para no olvidar los problemas que tenía incluso los aciertos todos los días escribía a primera hora o bien a última hora una entrada con fecha y aparecía y apuntaba todo lo que sucedía en mi mente todo lo que había tenido un problema con un amigo con un escritor incluso con el banco el dinero etcétera para que no se me olvidara lo hacía como una especie de ¿cómo explicaros? un cuaderno de notas para no olvidar y que me servía también luego para las presentaciones para saber qué autores de qué tenía que hablar etcétera etcétera pero con tiempo a raíz de los congresos que me invitaban y como editor no podía ir y como escritor acepté ir cuando dejé la editorial Basaray un día conté en una cena que yo porque la gente se ha interesado por mi trabajo que yo tenía unos cuantos libros de memorias de la editorial Basaray se hizo un silencio terrible en el ascensor cuando subíamos a las habitaciones un editor me dijo ¿me puedes enviar por favor las libros de memorias? lo que no sabía el tipo era que el libro de memorias tiene más de mil páginas porque son 12 años de escritura día a día apuntes etcétera etcétera y entonces le dije te voy a pasar la primera parte ni yo mismo me acuerdo lo que hay le pasé la primera parte y a los cuatro días me llama y me dice te lo quiero publicar y entonces me dije diablo es que ahora el problema lo tienes tú ¿por qué? porque cuando se escribe un libro de memorias como ahora Zapatero los ministros del gobierno a toro pasado todo el mundo parece que nunca ha tenido problemas si leéis un libro de memorias y una biografía los grandes estadísticas parece que nunca han tenido ningún problema esto es cuando tú edulcoras edulcoras coloreas una biografía a toro pasado estás hablando el pasado y quieres de alguna manera interpretar y la gente que hace me interpretar desde la crítica más real lo hace desde la permisidad desde la suavidad e incluso desde la falsedad las memorias se escriben a calzón quitado son de otra manera tú escribes al día a día y ahí cuentas tu verdad cuentas tu verdad cuentas los días que estás muy mal cuentas tus enfados cuentas tus iras cuentas tus frustraciones y entonces cuando me pasan las primeras pruebas para corregir este libro que no pensaba hablar pero al hilo de lo que me has comentado ya veo que estoy hablando demasiado como veis se titula así Los pasos inciertos 1996-2004 Memorias de un poeta meditido y editor este soy yo más guapo con Photoshop etcétera pues cuando estoy revisando me doy cuenta que tengo un gran problema y el editor me avisa y me dice que pa ten cuidado deberías de cambiar algo no algo mucho mucho porque doy estopa a mucha gente aunque el más el peor parado soy yo entonces tomo dos o tres días de reflexión y finalmente decido no cambiar nada prefiero que prevalezca la autenticidad y que la gente vea que es un libro de memorias que funciona como una novela una novela donde se mezcla lo que os he dicho antes en la improvisación cuando estábamos probando el micrófono mezcla el oficio de escribir con el oficio de vivir ¿no? se habla de otros autores se habla de libros también se habla de sentimientos y como he dicho doy bastante estopa a mucha gente doy estopa a políticos a bibliotecarios bueno a mí mismo ojalá el día de mañana se publique la segunda la tercera la cuarta la quinta parte ¿por qué? porque hay con otra mirada a la gente que critico hablo bien de él hablo bien de sus libros porque esto es una enseñanza de vida la literatura también va cambiando con los años y nosotros mis queridos amigos vemos de una manera muy diferente el amor incluso el sexo con 30 40 con 50 que con 60 años y esas partes esas memorias están escritas cuando yo tenía 33 años la edad de Cristo recordar y estamos hablando del siglo XX van ¿hasta qué año van? hasta el 2004 si me acuerdo muy bien el siguiente tomo iría del 2005 al 2007 se titularía Los sentimientos encontrados pero fijaros desde 2008 al 2010 el título es La despedida en silencio ya ahí estoy pensando en cerrarla el 2011 se titula El tiempo detenido se me detiene el tiempo y el 2012 por si acaso para concelebrar también el cierre con una transformación vital se titula Más allá de la poesía porque aunque son memorias de un editor son memorias de un poeta metido a editor y entonces como hablar de esto es muy sencillo para mí yo puedo estar hablando largo y tendido como veis pese a mi timidez os voy a leer algunas entradas que explican un poquito el oficio de escribir y de editar ¿empezaré? la luz me da el escenario pero creo que para interactuar con vosotros es mucho mejor que baje aquí como veis tengo señalados varios párrafos los amarillos hablan generalmente de la pérdida del fracaso y los rosados hablan del oficio de editar y otras cosas ya que no voy a hablar de la pérdida porque luego quiero hablar del éxito porque en el fondo me considero un hombre de éxito empezaré con el nombre 22 de septiembre me refiero al siglo XXI estoy hablando de 1999 fijaros ¿qué apellidos y nombres tan largos tienen estos escritores? los nombres deben ser sonoros a mí me lo dijo Jorge Oteiza que me hizo jurar que nunca pasara lo que pasase cambiaría el mío así me dijo yo tenía una gran relación con Jorge y me dijo que pamura como un tambor que pamura pum pum que pamura como un tambor sigue con tu nombre ¿por qué? porque Jorge vio que yo había escrito mi primer libro de poemas con un nombre diferente ¿por qué lo hice? porque mi padre se llama igual que yo o yo me llamo igual que mi padre y tenía que matar a mi padre de otra manera y también tengo un primo mayor que se llama igual que yo y eso por ejemplo también es una constante y una clave para entender mi poesía cuando yo hablo del nombre hablo desde la identidad desde la reinvención de cada uno desde la transformación pero fue el viejo Teiza el que me dijo que trabajara adelante que siguiera porque me dijo finalmente el más famoso de todos los que pasmuro serás tú yo no sé si soy el más famoso seguramente el más conocido mi primo tiene una página ahora en Facebook y me dice me entran un montón de mujeres preguntando por la poesía no sé qué les digo le digo tú di lo que quieras y si puedes ligar también diga vamos cada uno aprovecha como puede e incluso la proximidad de la poesía 7 de marzo del 2001 para que veáis incluso lo radical que podía ser entonces ahora me veis con una persona benevolente optimista sonriente pero entonces era un pedante era un idiota era un hombre muy avinagrado que intentaba defenderse como podía aprendía de empresa aprendía de economía y muchas veces me daba con un canto los dientes porque pienso que quizá nos adelantamos o la sociedad no estaba preparada para madurar la literatura que nosotros defendíamos pero fijaros el 7 de marzo de 2001 lo que digo los premios no me interesan los premiados aún menos si os fijáis cuando hablo de citas profesionales pueden ser largas pero también hay algunas citas mínimas sentencias o aforismos que acompañan a toda mi poesía también es verdad que cuando hablo de la vida en este libro las sentencias son mucho más breves ¿por qué? porque funciona como una novela y conjuga dos voces una voz más lírica o poética y otra voz más memorística sigo adelante que no se me vaya alguna más porque estoy señalando estos quiero señalaros uno también porque a veces cuando hablamos de literatura quieras que no se nos mete la vida y en Euskadi en la literatura le ha faltado mucha vida ¿por qué? porque la gente ha confundido la literatura con otras cosas pero en el libro de memorias ahora que tanto se habla de la memoria por eso es tan importante la historia actual a través de los textos de los autores se ve lo que pasaba y se ve lo que pasaba en la calle 22 de febrero del año 2000 ETA vuelve a la carga y Vitoria y Vitoria arte de ira y silencio esta vez han sido Vuesa y su escolta mañana será cualquiera todo esto se olvida no está tan lejos no han pasado muchos años pero la literatura especialmente la memoria recoge todo eso por eso si a una vez queréis conocer el contexto de vuestra época o el contexto de épocas pasadas iros a los libros de los escritores pero no os vayáis a los grandes libros a esos que son muy conocidos de Germán Gess etcétera iros a los libros menores iros a sus cartas iros a sus libros de memoria ahí está la raíz de su escritura y ahí está todo el contexto sigo el 27 de febrero del 2000 mi último día en la librería el dinero no lo es todo pero la experiencia aunque dura era necesaria me despido Maide Rosana y Santi buena gente y buen equipo trabajar los sábados y domingos no se lo recomiendo a nadie porque he señalado esta entrada porque yo trabajaba de lunes a viernes en la editorial pero con la editorial no podía sobrevivir y el fin de semana trabajaba en una librería siempre pasar lo que pasase porque todo sale bien he intentado trabajar en el campo de la cultura porque pensaba que la cultura me podría contaminar me podría motivar mi propia creación nunca me he querido alejar del mundo de la cultura y hasta hoy pese a mis fracasos y algún que otro sigo vivo sigo entonces con el libro de memorias que para mí es muy apasionante en el año 2002 una reflexión sobre la escritura si escribo así es porque sencillamente quiero compartir mi soledad si edito lo que edito es porque seguramente me gustaría que otros compartieran su soledad conmigo me gusta esta reflexión porque muchas veces cuando explico la función de la escritura o la necesidad de un escritor es esa ¿qué hacemos los escritores? compartimos la soledad con nuestros lectores ni más ni menos compartimos la soledad y el silencio bueno ya me voy metiendo un poquito en el siglo XXI y en el año 2003 hablo de un día en la feria del libro donde había lectores que me compraban libros que os voy conociendo poco a poco y otros pasaban de largo fijaros domingo por la tarde en la feria del libro llueve llueve vendo siete libros a este paso me voy a hacer rico en experiencias inolvidables un lector se acerca y me confiesa que él también es poeta le escucho ningún interés por nuestros libros dice que lo nuestro es demasiado intelectual otro poeta me pregunta cuánto le cuesta publicar en Basaray así se llama la editorial Basaray si no fuera por la lluvia pensaría que todo el mundo se ha puesto de acuerdo para volverse loco lo de la poesía es una locura no compran los libros pero quieren publicar los suyos sin saber nada de lo que acontece en la literatura actual un libro de Holland por ejemplo cuesta muy poco etcétera 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 y por qué la gente no se acerca a la poesía porque la poesía que nos hace nos coloca el espejo de nuestro propio retrato a veces estamos muy bien en forma y somos muy guapos pero a menudo se ven las arrugas y se ven quizá en lo que nos podemos convertir el día de mañana eso es la poesía la poesía es una mirada de entender el mundo una mirada diferente y lo que hace el poeta generalmente es colocar con palabras bellas lo que el lector o la lectora no suele utilizar por costumbre la belleza no tiene por qué ser una belleza canónica puede ser también otro tipo de belleza demoledora porque es el anverso y el reverso de la vida la luz y las sombras la vida y la muerte ¿de qué habla la poesía? del paso del tiempo bueno 15 de septiembre del 2004 otra definición no no escribo por dinero no no edito por dinero si lo hiciera ante el dilema de escribir otra cosa no lo haría ante la tesitura de editar otras cosas dejaría mi oficio entiendo la poesía como una forma de conocimiento y belleza como una forma de vida y la edición como una prolongación de mi existencia en un tiempo concreto me gusta esta entrada porque define muy bien un interés de aquella época que todavía mantengo vivo y sobre todo porque hablo de mi oficio concibo la poesía y la escritura como un oficio como lo hacía Pavese que tiene un libro maravilloso se titula se titula perdón el oficio de vivir se titula así vivir Pavese César Pavese se suicidó en agosto todos los años en agosto voy con un libro de César Pavese al malecón y leo un poema suyo y cuando se suicidó en un hotelito puso una nota no cuchicheen por favor sabía lo que estaba hablando bueno me voy acercando al final porque puedo hablar largo y tendido de este libro y de otros de César Pavese y alguno más 26 de diciembre de 2004 el mundo parece una gran hora a la deriva en un instante la vida no sirve para nada ¿recordáis lo que pasó este 26 de diciembre? todos aprendimos una palabra nueva tsunami y finalmente el último 31 de diciembre lo mejor de la poesía es no saber nada de la poesía lo mejor de la vida no saber nada de ella ¿por qué? porque finalmente todo sale bien y si supiéramos de qué va el futuro todo sería muy aburrido y todos seríamos iguales y porque el futuro es un tiempo que no existe existe el pasado si quieres ajustar cuentas pero en realidad lo único que existe es el presente ¿por qué he empezado hablando de fracasos? porque quizá en el pasado había o intuía que había muchos fracasos pero finalmente soy consciente del presente ¿dónde estamos hoy? aquí y gracias a mis fracasos tengo la oportunidad de hablar delante de vosotros bueno esto era el oficio de ITAR y de publicar libros pero os he contado que soy escritor de la misma manera que escribía un libro de memorias escribía poemas etcétera pero yo no publicaba mis libros en la editorial Basaray por una cuestión de disciplina terminé publicando algunas excepciones en colecciones de arte con otros artistas pero generalmente tanto mis libros mis poemas y mis ensayos aparecían en otras editoriales ¿qué pasaba? ¿por qué lo hacía? por una cuestión de disciplina para defender el oficio también desde la edición solo que era tan empático y me metía a la piel del otro y muchas veces tenía que regular la emoción de muchos autores a los que rechazaba sus manuscritos pero os voy a contar por qué regulaba esas emociones porque cuando yo empecé a escribir muy jovencito entonces ahora todo esto se envía por e-mail archivo va archivo viene pero entonces había que hacer con fotocopiadoras o con el calco aquel de marras tres copias ir a correos certificarlo pagar una pasta con seldo sobre todo los que estamos en el paro y enviar a las editoriales de Barcelona o Madrid que te respondieron a carta tipo que decía estimado señor este libro no se va a publicar con lo cual tú como tenías unas marcas y unas trampas siempre colocabas una hoja un pelo etcétera te das cuenta que no lo habían leído pero siempre recibíamos las mismas marcas desde Berlín yo ya enviaba manuscritos a Madrid y a Barcelona cuando volvía al País Vasco seguía enviándoles y siempre recibía un no como respuestas yo era un autor de fracasos sabía que era escritor incluso antes de publicar un libro pero no tenía la posibilidad de mostrar que había publicado un libro a mis padres a mis amigos o a aquellos que confían en mí siempre recibía un no como respuesta pero seguía escribiendo seguía escribiendo y seguía enviando y como ya tenía varios libros de vez en cuando cogía un libro y le decía bueno a este editor este y a este editor este y a este editor este y siempre recibía un no como respuesta cuando yo recibía un no como respuesta como había puesto toda la carne en las horas de ese libro incluso el trabajo uno o dos años esa semana yo era un hombre a vinagrado es poco si tenía una novia la novia desaparecía el mapa mis amigos decían ya le han rechazado otro libro mi madre lo intuía rápido me convertía en nombre totalmente asocial ¿por qué? porque me iba la vida en ello y no tenía ninguna respuesta profesional y porque yo me comparaba con otras cosas que se estaban publicando y pensaba que por lo mío por lo menos era tan bueno como lo que se publicaba entonces existían otro tipo de autores de jóvenes poetas que ya no existen os voy a dar algunos nombres uno de ellos era el hijo de Adolfo Suárez publicaba libros de poesía y otras cosas más aquellos publicaban libros de poesía pero los que nos hemos convertido con tiempo en poetas no podíamos publicar libros de poesía porque nadie nos conocía porque vivíamos en la periferia porque éramos vascos que escribíamos en castellano con nombres raros ¿qué pasa? una vez ya tenía más o menos 33 años la edad de Cristo y de repente recibo una carta de la editorial Calambur abro la carta yo ni me acordaba de la editorial Calambur ¿quiénes son estos? de Madrid abro la carta y dije ¡pah! otro rechazo y de repente me dicen estimado Kepamura nos ha gustado mucho el libro lo vamos a publicar ¡puh! lo tuve que leer dos o cuatro veces pero ahí no ponía el libro que lo iban a publicar y yo ya no me acordaba ni qué libro había enviado entonces yo llamé totalmente nervioso me temblaba la mano ya no entonces no existían móviles y cosas así era un teléfono de estos llamé Victoria Calambur sí soy Kepamura ¡ah sí! perfecto un placer conocerle le vamos a publicar siempre con TEDx y nunca pereciste ¡ah! perfecto bueno sigamos adelante se publica el libro ¿y qué pasa? que tiene un éxito descomunal para la poesía se mete en cuatro adiciones y todo el mundo perdóname por la expresión flipa alucina ¿por qué? porque era un poeta peripérico un poeta vasco que escriba en castellano que nadie conocía nada y estaba teniendo mucho éxito estuvo a punto de cambiarle el título pero un amigo me dijo pensaba que era un título para adolescentes un amigo me dijo ¡qué pasa! no se te ocurra no lo cambies por favor funciona maravilla ¿de qué hablaba ese libro? de esperar a algo o alguien que nos cambiara la vida y ese libro me cambió la vida y todos aquellos editores que durante 5, 6, 7, 8, 9 años me rechazaron los manuscritos me llamaban por teléfono para publicar mis libros entonces dije ¡ah! esto funciona así ¿y qué hice yo? con tranquilidad respiré hondo dejé de ser más tímido de lo que era y hablé con los editores y confié en el editor que había confiado en mí ¿por qué? porque así como en el amor no era tan fiel en el mundo editorial siempre lo he sido luego he aprendido y me he transformado en el amor y en el mundo de la edición y confié en el editor y le dije bueno, pues ahora te voy a dar otro libro que se titulaba ¡acabando la tierra con tus sueños! y tuvo también mucho, mucho éxito y finalmente le dije y ahora te voy a dar un libro especial escrito en trance que se titula Cardiolemas y antes de hablar de Cardiolemas os voy a decir ¿qué hice? Cardiolemas es un libro que nace en Fraiburgo cuando volví al País Vasco me quedé unos meses en la Universidad de Fraiburgo para sacar el título de alemán y generalmente antes de ir a Alemania y estando en Alemania yo quemé una caja de mil poemas ¿por qué? porque yo no quería saber nada de la poesía porque la poesía no me permitía tener los pies en el suelo buscar un trabajo pensar en el dinero pensar echar una novia tranquila etcétera etcétera ¿y qué pasó en Fraiburgo? que todo aquello que quemé aparecía solo y volvía solo y todos los días cuando pasaba el puente escribía un poema de ese Cardiolemas que fue una palabra que me vino solo esos poemas que vienen solos en trance son los mejores son los mejores libros aunque la crítica no entienda nada y cuando se publicó Cardiolemas la gente dijo la crítica dijo con este libro que Pamurua ha llegado a la madurez lo que no sabía la crítica era que era el primer libro que yo había escrito entonces dije ah o sea que también la crítica funciona de esta manera y entonces por eso digo desde entonces dije bueno es verdad que yo estoy perdido muy perdido pero ahora en la pérdida lo voy a hacer a mi estilo y desde entonces hasta hoy he seguido en el fracaso en la pérdida en el vacío hasta mi estilo haciendo mi estilo creando poesía creando una marca creando un discurso acercándome a los lectores y olvidando a la crítica olvidando las referencias editoriales y aunque conozco el mercado trabajando este mundo desde mi manera de entender el oficio de escribir el oficio de editar y como no el oficio de vivir pero os he dicho que al comienzo que la mirada que tengo ahora aunque cada vez veo menos no es la misma y es verdad que aquel hombre de 30 años desde hoy en día lo puedo definir como un hombre ensimismado tímido orgulloso obsesivo prepotente y seguramente un pobre Quijote y un gran idiota pero es que el idiota era yo y por lo menos me movía con una serie de obsesiones y una serie de objetivos hoy que me he quitado las vendas soy un hombre más pacífico más empático más divertido sé reírme de mí pero no reniego de aquellos libros porque en aquellos libros también estoy yo y hoy en día cuando vuelvo a ellos también me emociono y entonces ahora gracias a este pequeño discurso improvisado voy a volver a aquellos poemas porque es lo mejor como veis si me pongo a hablar voy a estar largo y tendido porque hablo de la pasión de mi oficio pero os voy a leer unos cuantos poemas muy pocos especialmente estos que os he mencionado y así doy como finalizado este conversatorio luego dejaré un par de minutos para el turno de preguntas aunque como estamos en Euskadi y los vascos nunca preguntan seguramente me marcharé cuanto antes a casa bueno el primero de todos que os voy a leer es el poema que la gente me pide allá donde vaya el de siempre con T10 no me lo puedo quitar de encima yo puedo explicar este poema por activa y por pasiva por delante y por detrás de izquierda o derecha incluso podría mentir podría deciros una cosa hoy y mañana otra cosa eso no es mentir eso es jugar con las variaciones literarias y sentimentales son esos poemas que están escritos en trance que vienen solos y que el lector o la lectora completa con su entendimiento eso es la gran literatura la que el lector o la lectora con su biografía con su experiencia completa lo que el poeta deja de decir siempre conté hasta 10 y nunca apareciste fueron noches de granizo desnudo de temblor en el humo del deseo días de ayuno y lucidez imaginaba el recorrido el llanto en las trampas de la noche la quietud en la memoria de una pesada cárcel que esperaba a lo lejos el rencor de saberme preso en otro cuerpo distinto al tuyo liberado en otro gesto y defendiéndome de otro perfume pero sé que no fue más que un sueño corría desnudo por la habitación del aire y sentía que volaba más no era libre aún hay cosas que se me escapan de las manos como los poemas como mis libros de poemas no son la suma de poemas sino que tengo un concepto de poemario un concepto sinfónico a esos poemas que vienen en trance solo siempre les acompaño poemas muy bien trabajados se habla un poquito de la identidad del nombre una de las cosas también las claves para entender mi poesía es la utilidad de la poesía en el siglo XX al final del siglo XX y en el siglo XXI estamos en una sociedad de ruido muy materialista muy económica la poesía es otra cosa la poesía es represión silencio detenimiento son apuestas que la gente las hace al final de su vida es mucho mejor hacerlas desde el principio bueno y estos poemas son los que están muy trabajados aquí se habla de la entidad o la función de la poesía sé lo que vieron tus ojos cuando con la mirada ausente huiste a tierra de nadie sé lo duro que es sentir la nada cuando uno es el borde del abismo y la calma un susurro a lo lejos sé lo que es pedir a Dios vida y no creer en nada sé cómo se siente uno solo cuando alrededor todo ha callado y solo se escucha el ruido del silencio a la deriva sé lo que sentir el amor y el odio en la incertidumbre del deseo si lo que escribes se olvida en un instante como tenerlo todo y no tener nada escribir un poema y nada tu nombre debajo y no ser nadie cuántas veces nos hemos sentido así en la vida en la poesía te sientes a menudo cuando quieres reflexionar tienes que hablar con las paredes menos mal que siempre tenemos a los colegas que nunca nos abandonan la gente dice que están muertos no es verdad están más vivos que nunca Rilke Holland Borges todos estos están vivos cada vez que los leemos viven con nosotros y como de la poesía muchas veces se habla desde el amor que es en realidad es desde el desamor os voy a leer un poema que se titula ¿Dónde decirte? he comenzado esta improvisación hablando de un libro que es Tango Man que es una novela de 500 páginas que habla del mundo del baile del tango también antes cuando estaba conociéndonos estamos conociéndonos he confesado que me gusta bailar muchas veces cuando escribo un poema cuando escribo un libro pongo música cada libro tiene a veces tiene Nick Cave el rock and roll o Pink Floyd pero también tiene Bach incluso Angelito Llaramendi desde cuando hay tangos cada música me va acompañando en una época de mi vida creo que a todos nos pasa igual en la escultura muchas veces necesitamos el silencio pero otras veces también necesitamos de la música y este donde decirte es un vals es un vals es un vals amoroso es un vals de desamor si pudiera decirte tan solo que las palabras hacen daño y que tarde o temprano se olvidan no te lo diría no te lo diría si supiera quererte como se ama a quien no se tiene o está lejos te rogaría que me olvidaras si hubiera una palabra más alta que la otra donde decirte que las palabras son como los hechos te lo diría te lo diría pero donde donde puedo encontrar lo que nadie busca y existe si en nada ni en nadie creo si pudiera decirte tan solo que las palabras hacen daño y que tarde o temprano se olvidan no te lo diría no te lo diría ¿por qué? porque la poesía no juzga nunca juzga la poesía recordar que la raíz de la poesía es la oración en los tiempos primitivos en los pueblos primitivos cuando se mezclaba la divinidad con la naturaleza se mezclaba el canto con la vertiente de la oración el rezo y con la misma poesía luego los hombres hemos cambiado todo eso hemos convertido oración rezo poesía canto en cosas muchas veces aparentemente diferentes pero la raíz está ahí pero el canto nunca juzga sino celebra comunica y eso también tiene la poesía y finalmente ya que me estoy alargando y no conviene y como he empezado hablando de mis nombres de mis apelidos y de mi familia os he dicho que me llamo como mi padre Kepa Murwa pero todos tenemos un nombre y dos apelidos al menos en el País Vasco y yo estoy muy orgulloso del segundo el de mi madre que se llama Auricenea se va a perder porque mi madre tiene solo tres hermanas y ya parece ser que el nombre o el apellido se pierde Murwa como sabéis significa muro en castellano y Auricenea creo que significa lugar de oro o lugar de áureo etcétera etcétera mis padres son de Zarauz yo nací en Zarauz soy costeño me encanta el mar una de las referencias también de mi posibilidad siempre es el mar azul pero no es el mar azul del pacífico colombiano es el mar azul este que tenemos aquí a 10 metros y mi madre y estos son de Aía que como bien sabéis es un pueblito que está encima de Zarauz donde se ve mucho en la montaña y se ve también el mar los voy a leer y con este poema me despido el título es un poco triste pero he hablado de eso del poder de la poesía de la vocación la transformación de la poesía de la noche el día la muerte la vida ¿no? se titula El día que muera el día que muera no me enterréis con los míos dejadlos en paz dejad a los auricenea con su timidez y su belleza alzarse sobre una colina con el apellido a cuestas dejad a los murua descansar por fin con su inteligencia y sus ojos ruidosos dejad a mis amigos en su descanso a mis enemigos dejad que sus huesos les coman los gusanos disfrutad de la fiesta el día que muera prohibid esequias negad mi buen nombre bebed un vaso de vino leed algo quizá un poema pero no mío y ahuyentando mi memoria con una bengala detrás del horizonte olvidadme aventad mis cenizas el día que muera en un círculo hecho silencio ese día descansad y dejadme y si alguna a vosotros llora decidle que si es triste el recuerdo la vida mereció la pena muchas gracias aplausos aplausos todo sale bien incluso las preguntas de un conversatorio en el país vasco donde la gente nunca pregunta nada para esto hay un truco no es mío era de galeano siempre decía bueno ya que la primera pregunta es la más difícil comencemos por la segunda tenéis alguna pregunta aprovechad que estoy aquí sí 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 he escrito unos 16 17 poemas tengo algún inédito pero yo creo que todavía la voz la tengo la voz musical porque la poesía es mucha música la tengo en castellano con tiempo saldrá también he trabajado varios libros bilingües los libros de arte faber y china etcétera pero también te voy a contar una cosa al principio como soy un escritor vasco soy un escritor en castellano cuando quise hacer algo en la euskera más que crear desde la euskera hice una traducción comencé a traducirme a mí mismo esto es lo peor que le puede pasar a un poeta o por lo menos a mí yo no sé si a Gerardo Marculeta pero a mí desde luego y entonces cuando yo tenía un poema de 12 estrofas en castellano lo traducía y en euskera me salía un poema de 26 decía esto no es una traducción esto es otra cosa entonces para las traducciones prefiero que me las haga Gerardo Marculeta que creo que es el gran traductor que es un gran amigo mío y un gran poeta y para la creación prefiero lanzarme al vacío y lo estoy haciendo pero despacio porque los libros que publico y lo que tengo en mente publicar todavía un par de ensayos una novela y un par de libros de poemas lo quiero hacer en castellano luego todo llegará todo llegará todo llegará ¿sí? 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 ¿te voy a leer alguno? ¿te voy? no, ¿tú? ¿puedo leer alguno? no sé si quieres que lo lea en euskera guardo en euskera también en inglés porque no, aquí no tengo en euskera este no tengo en euskera no, en este cuadro no tengo en euskera y como soy de los poetas que no saben sus poemas de memoria más que alguno suelto no me voy a esforzar mucho porque generalmente pero sí yo creo que la poesía necesaria es de la música y es muchas veces es el canto y música y entonces tienes que nacer con la lengua que te acompaña y yo reconozco que mi lengua literaria es la castellana olvidaros de referencias políticas ideológicas aunque estemos en San Sebastián y este tipo de cosas pues él hay dos que me llama mucho la atención es siempre conté 10 y nunca apareciste porque creo que todavía hay algo que se me escapa de las manos esos son los libros que están escritos en trance como cardiolemas y finalmente uno la felicidad de estar perdido te voy a decir porque no son libros favoritos pero yo soy un hombre imagino que vosotros también que antes de dormir buscaréis el tiempo para vosotros y en la mesilla de noche tenéis aquellos libros un poco especiales algunos tendrán una biblia un libro de filosofía un libro zen budista etcétera yo suelo tener libros de poesía y la felicidad está perdida está en mi mesilla y yo creo que es un libro que sin ser consciente cuando lo escribía me habla de cosas que me están pasando ¿Alguno en édito? he leído uno en édito mientras estaba probando el micrófono uno reciente casualmente he venido sin libros el aire que respiras es un poema inédito el título el título es un libro de aires yo en mi cuaderno al principio cuando lo abrí se titulaba así los poemas del aire hoy en día se titula lo que yo veo cada noche el poeta saca de las tinieblas de la oscuridad lo mejor de sí mismo la noche llama al deseo al sueño ¿no? generalmente llama a lo irracional entonces esas palabras convierten lo irracional aparentemente en algún discurso mucho más racional más cercano se va mezclando eso que comentaba antes los contrastes lo que deseamos dejamos de desear no hay vendas no hay distancias lo que se dice no es lo que se oculta lo que se es no es lo que se aparenta pero es verdad que uno o por lo menos yo por mi condición de poeta que trabaja el pensamiento y amante de la filosofía puedo pensar que todas las cosas tienen una naturalidad no somos tan buenos como decimos que somos y también tenemos una maldad ahí dentro quizás esa divinidad que oculta al demonio que todos llevamos dentro pero para que no todo fuera drástico lo que hago es lo envuelvo de una atmósfera aparente donde la gente fluye en una comunicación a través del amor y del deseo ¿qué tenemos que hacer? respirar ¿respirar para qué? para ser conscientes del tiempo incluso para hablar bien y para comunicarnos para vivir para amar para escribir y entonces uno de los poemas emblemáticos es así el aire que respiras está dirigido a una mujer otra de las características que gusta mucho mi poesía lo crítica ha dicho que yo generalmente descubro una voz femenina no se trata de eso no se trata de eso yo dialogo con la mujer muchas veces en mis poemas la voz femenina aparece en cursiva yo le doy voz a la mujer la idea tampoco es mía es de otros poetas hay un gran poeta catalán que lo hizo Gabriel Ferrater con un libro que se llama así Mujeres y Días ese diálogo nace de ahí yo lo descubrí cuando tenía 20 años y compré ese libro en la librería Lagun de la Plaza de la Constitución sé que estaba ahí ¿no? perdón es que a veces se me olvida aquí donde me veis yo también fui un estudiante y un estudiante en San Sebastián que cogía el tren de Zaraud a San Sebastián bueno el aire que respiras el aire que respiras cuando sales a la calle el que aspiras cuando duermes el mismo que inspiras si estás despierta el que inspiras cuando caminas más allá de las esquinas sin darte cuenta de la importancia de seguir viviendo las partículas del corazón en los músculos de la vida la tranquilidad del tiempo en la monotonía que te envuelve lo que queda y te sugiere lo que te toca y te supera lo que se ve y no se ve pero se comprende el aire contigo mientras una invisible mano te envuelve a una breve distancia de lo que brilla por la mañana y se mantiene a la deriva y languidece más tarde cuando duermes sin pensar en la muerte y acompañado de una oscuridad plena que abre las ventanas al día para airear la habitación y limpiar de sabores la conciencia a olor de la noche eso que te habita sin nada a cambio y que te envuelve por dentro con el transcurso de los días como una lámpara de agua inexistente o un cántaro de luz envolvente que en el camino dejó una mano inocente para que resucitara la vida sin el poder del pensamiento a cada instante o la vocación al paso del tiempo presente empecé porque has llegado tarde hablando del tiempo presente os agradezco vuestra atención podríamos alguna pregunta más madre de Dios si ya digo yo estos vascos gracias 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 Gracias. 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 Muy bien. Me gustan las entrevistas, sin ánimo de cortarte porque tampoco tienes una pregunta, pero te agradezco lo que estás diciendo. Me gustan las entrevistas, dar una visión diferente porque generalmente creo que muchos escritores dan una visión demasiado oficial de la lectura y de lectura y incluso algunos dan una visión demasiado peante de su propia personalidad. Me gusta acercar el oficio, pienso que el oficio tiene mucha magia, tiene mucho arte, pero por eso mismo no es nada difícil ni tiene que ser nada incomprensible, todo lo contrario, es una necesidad expresiva tanto para el creador como para el lector o el receptor. Entonces, en las entrevistas intento ser muy didáctico, hablar claro, decir mucho con poco y sobre todo callarme en lo que generalmente intuyo que al lector no le interesa, que puede ser mi vida privada, mis opiniones políticas, etcétera, etcétera. Cuando incluso muchas veces hablando literatura se van deslizando, se van apareciendo, pero bueno, intento evitarlo. Aunque también he escrito libros de ensayo y hablo de política, etcétera, no me gusta participar en plataformas ni en partidos políticos, aunque siempre he abogado por la paz, la no violencia. Escribo un libro que se titulaba Un lugar por nosotros, que me pasó una cosa muy curiosa en el año 2000, que la gente que me saludaba dejó de saludarme y la gente que no me saludaba empezó a saludarme. Dije, joder, que Pamura has hecho algo grande y he hablado de política. Pero a diferencia de otros que necesitan el mostrador y el altavoz y aparecer en todos los lados, yo que soy, reindico un poco la faceta como Rilke y cosas así, que hablan de todo eso, pero un ánimo mucho más intimista. No sé si vosotros sabéis que en la Primera Guerra Mundial los soldados alemanes, prusianos, en aquel momento, y los franceses que se enfrentaban en las trincheras, todos ellos llevaban en la mochila un libro de Rilke. Rilke. Y Rilke, que también en todas tendría más años de los que le correspondían para ir a fila, y lo incluyeron ahí en una oficina de propaganda política, en los dos años que duró la guerra, no escribió ninguna línea. ¿Perdón? Sí, haikus, de 16 sílabas, como los franceses, pero más que haikus me da por los aforismos. Y pinto. Antes he comentado que hablo de vez en cuando pinto, cuando dedico, pinto. Tengo unos cuadernos que hago algunos haikus y pinto, un brochazo, me gusta. No soy un pintor, todo lo contrario. Pero como ya sabes que el mundo de los haikus está ligado al mundo de la caligrafía y al mundo del idiograma, y sobre todo el mundo de la pintura es diferente, muchas veces es el arte, y como me gusta el mundo del budismo, la filosofía, zen, etc., pues sigo un poquito esa estela. Amo por encima de todo a un gran poeta budista del siglo X, que se llama Río Kán. Río Kán era como Beethoven, de otra manera. Es que bueno, voy a hablar de Río Kán, esta es una bomba. Río Kán era el clásico abuelito que estaba ahí a las afueras de un pulito, en una chabola, como un pobre vagabundo, donde los niños del pueblo se reían de él y le lanzaban piedras. Y era el gran poeta budista. Y escribía sus poemas, esos idegramas haikus, y colgaba, como si fuera la ropa, colgaba en unos hilos los poemas. Lo que pasa es que él mismo decía, ya no sé, ya no entiendo ni mi propia letra, que es lo que nos pasa también cuando cumplimos años. Y a Beethoven, por si no lo sabéis, le pasó a otro tanto. Era un viejo genio, un viejo sordo, que cuando iba por la calle, aparte de las borracheras que se cogía por la noche, pues los chavales del lugar le tomaban el pelo, le lanzaban piedras, incluso los perros le ladraban. Aquí tuvimos también un gran poeta, Claudio Rodríguez, un poeta castellano, que con 19 años escribió un libro maravilloso que se llamaba El don de la virilidad. Atención a este libro, porque a veces la poesía y el arte hay gente que lo hace todo con tiempo y hay otra gente que lo hace todo en poco tiempo, siendo muy joven. Los casos más evidentes son Claudio Rodríguez, por ejemplo, con este libro, que luego lo volvió a superar, o el primer punk de la historia, de la literatura, que es Rimbaud. Ahora que todo el mundo habla del punk y tal, el primer punk fue nuestro amigo, el señor Artur Rimbaud, que también fue un tipo de traficante de joyas, de esclavos, otro tipo de cosas que también no están ligados a la poesía, pero que sí a la misma vida. Y Claudio Rodríguez también le pasa lo mismo. Veranava en Zarauz, yo escribí un poema, Claudio Rodríguez en Zarauz, un libro maravilloso que no es nada, y la gente no lo conocía. Era Premio Nacional de Literatura y, si no me equivoco, fue Premio, Premio, Cervantes o alguno de estos grandes. Y lo que pasa es que le gustaba relacionarse con la gente del pueblo, pero no le gustaba relacionarse con los intelectuales, le gustaba relacionarse con la gente del puerto. ¿Quiénes estaban en el puerto? Bueno, no os voy a decir los nombres, pero estaban gente que le gustaba pescar, pimplar, empezaban a contar historias, a ver vinos, y cuando iba del puerto a su casa, el pobre Claudio Rodríguez a la noche iba tambaleándose, etc., haciendo unas heces terribles. La gente se reía de él, no sabían que era el mejor poeta de España del siglo XX que veran había en Zarauz. ¿Alguna pregunta más? Yo puedo estar hablando, ¿sabéis? De todo esto, la literatura, la vida, el arte, la cultura. Pero os agradezco la atención, creo que ya para una hora intensa es muy bueno, la poesía hay que darlo muchas veces con cierta dosis. Vuelvo a reiterar vuestro agradecimiento, habéis estado muy atentos, no es fácil seguir un discurso literario o poético, vosotros lo habéis hecho con mucha atención, entonces lo único que os animo es a seguir adelante con la comunicación entre las personas, abriros, sacar lo mejor que tenéis dentro, sacarlo por afuera y pensar los años, portaros bien, pero portaros bien en casa y fuera de casa. ¿De acuerdo? Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.